Si de alguien que yo no quiero saber, que de los hombres es mujercita, atiendo. Cuando tuve un tipo discutiendo con mujeres por basura, es mujercita. Cuando tuve un tipo con una redecilla en la cabeza, bañándose con un vasero para que no se le mueva el pelo, es mujercita. Cuando tuve un tipo con una pijama puesta en la mañana, dice que comprando desayuno, también es mujercita. Es el tipo que critica a las mujeres, pero es porque no se la ha podido dar, también es mujercita. Y cuando usted ve el tigre discutiendo con el tipo del colmado, por dos pesos de salsa y tres mantequillas, es mujercita. Deja tu like y tu comentario. Y si no lo hace, también es mujercita. Te lo dice el control del 27. El único que mastica chico, discúlse en la calle, la encima a quien. La opción de las doce. Gracias. 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 Gracias.